Bien señoras y señores, ahí lo tenemos a España y Holanda en este gran partido que vamos a compartir con todos ustedes en esta Copa del Mundo. Esperando, esperando por Argentina el próximo domingo frente a Bosnia. Ayer ganó Brasil, hoy ganó México. En instantes junto a Marcelo Lewandowski estaremos con la presentación de España y Holanda. Los finalistas de la última Copa del Mundo en Sudáfrica. Ahora, cuatro años han pasado y hoy se ven de vuelta las caras en este primer partido del Grupo B. ¡Vamos a los himnos! Aquí en Salvador. Ahí están los últimos campeones del mundo. España va a jugar Diego Costa. El hombre del Atlético de Madrid, en seguida junto a Marcelo Lewandowski repasamos la formación de España y Holanda. Señoras y señores, en esta cálida tarde, el himno de Holanda. El hombre del Atlético de Madrid, en esta cálida tarde, el himno de Holanda, y él se ven de vuelta las caras en este primer partido del Río de Chile. ¡Ezle! 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 No veo la hora de volver a verte Argentina, habrá que esperar hasta el próximo domingo en una super transmisión en Argentina-Bosnia, por supuesto, en la producción de fútbol para todos por la TV Pública. Se conocen y mucho, España y Holanda. Ahí está el señor Vangal, notable entrenador que tiene el seleccionado holandés. Ahí está Del Bosque, el técnico del campeón del mundo, este es Marcelo Lewandowski, así forma España. Casillas, Serán el arquero, Azpilicueta, Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba, Xavi Alonso y Busquets para la recuperación, Iniesta, Xavi Hernández y David Silva finalmente va a jugar el hombre del Manchester City. Y adelante, Diego Costa, nacionalizado español, lo han criticado aquí en Brasil. Ellos lo paran 4-3-3, yo lo paro 4-2-3-1. Después lo vamos a explicar y en definitiva, más allá de un ordenamiento táctico, vamos a ver algunos conceptos. Nicola Rizzoli es el árbitro del partido, la terna italiana, este arquitecto de 43 años que dirigió la final de la Champions la temporada pasada. Señoras y señores, se nos vendrá un gran partido. Así va a formar Holanda. El equipo de Vangal, acusado, entre comillas, de defensivo por meter una línea de 5. Silicen, Jan Mat, Vlar, De Frey, Marti Zindi y Blind, De Jong y De Guzmán. Los volantes en la recuperación. Robben, Van Persie y Sneijder. Aquí lo pararon como nosotros, ahí estamos. El equipo naranja. En el arena, Fontenova, Salvador, temperatura muy alta, llovió durante gran parte de la jornada. Un marco impresionante para seguir este partido en esta Copa del Mundo. Ahí vemos los suplentes de España y de Holanda. Qué lindo que es vivir una Copa del Mundo. Metidos en los hogares argentinos, en un nuevo mundial. En el Mundial de Brasil. Nada más y nada menos que en el Mundial de Brasil. Muy atentos con cada uno de los partidos, en cada uno de los encuentros de esta Copa del Mundo. Que ha empezado con polémicas. Este es el amigo de Messi. Ahí lo vemos, ahí ni está. Este es Sneijder, el hombre del fútbol del seleccionado de Holanda. Señoras y señores. Una especie de revancha hace cuatro años. La final la ganó España. Pernómetro en cero y ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes. La presentación de España y Holanda. Junto a Marcelo Lewandowski. El que va saliendo es Ramos. La va dejando para Busquets, uno de los hombres de la mitad de la cancha que tiene España. Entre Barcelona y Real Madrid. Se arma el seleccionado español. Con la pelota va saliendo Piqué. Salida a atorarlo Robben. Primera falta contra Costa. Primera turno de infracción. De Flar se la tira el libre y corresponde a España. El aspecto físico es parte del juego. Dijo Van Gaal. Porque todavía hay recuerdos de aquella final. Recordarán ustedes la patada voladora de De Jong. Le bajó los decibeles del bosque. Y dijo no, no, no creo que Holanda sea un equipo violento. El que va saliendo con la pelota es Piqué. Ahí la tiene el del Barcelona. Viviendo los primeros instantes de España. Holanda a cero. Xavi. Xavi Alonso. Ramos. Ramos. Pelotazo largo de Ramos. Aquí va subiendo por el sector derecho. Era Piricueta. Ya va recibiendo la pelota. Silesen. Kefray. Silesen. Lo presionaba para allá David Silva. Larga para que pase a Robben. Se la peinaba a Piqué. Este es Busquets que pierde. Se viene Schneider. Termina cortando bien la pelota Busquets. Se va entregando para Xavi Alonso. Aquí va saliendo Jordi Alba. Señoras y señores. Ya estamos viviendo. España a cero. Holanda a cero. Piqué. Pelotazo largo para que vaya a Costa. La sacaba para Schaffler. Aquí la tiene Blin. Pelotazo largo del zurdo. Para que vaya a peinar nuevamente Robben. Y va con Persi. Rechazaba como podía Ramos. Aquí la aguanta Piqué. A presionar por así Bechneiber. Desprolijo arranque del partido. Deion. De Guzmán. Martin Cindy. Blin. Martin Cindy. Atrás viene para su arquero Silesen. Obligado a pegarle con su pie derecho largo para que vaya Robben. Para mí había falta de Piqué. No dice el árbitro italiano. Deion. Ruben. Blin. Deion. Deion. Blin. Atrás la pelota ahora para Martin Cindy. Hoy que día es Lewandowski viernes. Sí señor. Falta menos para ver a la Argentina. Es el próximo domingo. Vamos Argentina. Argentina frente a Bosnia. Alba. Alba. El que marca a Barade Frey. Señoras y señores. Ahí lateral ofensivo. Y corresponde al seleccionado español. Está claro que tiene como referencia de área a Diego Costa. España. Y que detrás de él están Xavi Hernández. Iniesta. David Silva con movilidad. Para poder asistirlo. Para poder manejar la pelota. Lograr esa tenencia de la que tanto gusta España. Y que es un culto de ella. Por los costados. Para que suban a Spilicueta. Y Alba. Y por supuesto Xavi Alonso. Y Busquets delante de la línea de cuatro. Busquets más recostado sobre la línea de cuatro. Y Xavi Alonso apoyando un poco más a los tres de la creación. El correcto Lewandowski. En los comentarios para este partido que está cero a cero. Entre España y Holanda. Silva. Xavi. Xavi Alonso. Atención que va a Costa. Le va a quedar la pelota ahora para Silesen. La va a atrapando el arquero del seleccionado de Holanda. Lo han criticado a Angal porque dice que bueno. Ahora arma una línea de cinco. En realidad tiene tres zagueros. Y Andman por la derecha. Y Blin por izquierda. Son mediocampistas. Son de esos que en el fútbol también se llaman carrileros. Los que tienen que recorrer cien metros. Que agrupan en línea de cinco a la hora de defender. Y son extremos a la hora de atacar. De manos para hacerlo está Spilicueta. Y de para allá Bialonso. Rebotaba la pelota. Blin será lateral defensivo. Este es el grupo B. Además lo tiene a Chile y a Australia. De manos va a reponer al seleccionado campeón del mundo. Spilicueta. Costa. Ahí la tiene Costa. Nota cómo lo sirvan a Costa, ¿no? Nacionalizado español. Nació en una población que está a 300 kilómetros precisamente de Salvador de Bairro. Silva. Calorcito Lewandowski. La metida para allá Xavi Alonso. Y humedad. Se viene con la pelota Alba. Alba. Iniesta. Iniesta. Xavi. Busquets. Ramos. Falta abajo. Y si señor había infracción. Hay tiro libre. Corresponde a España. Empieza a buscar el primer gol de la tarde. Y si había un cartón amarillo no hubiese sido injusto porque va directamente a tumbarlo. Le toca a la pelota. Xavi Alonso. Y se lo lleva puesto. Yann Mat. El jugador que va por el costado derecho en hola. Hay tiro libre para España. El partido está a cero. La tocaba Alba. Xavi. Iniesta. Xavi. Atrás lo tiene Busquets. Otra vez ahora para Alba. Yann Mat. Penota larga para que vaya a aguantar a Robben. Le cometen infracción. La falta era de Xavi Alonso. Será tiro libre. Corresponde al seleccionado de Holanda. Una defensa con muchos jugadores de la liga local del Feyenoord. Yann Mat. De Frey. Y Martin Cindy. Son los tres del Feyenoord. Después Vlark juega en el Aston Villa. Y en el Ajax juega el lateral izquierdo Blin. Martin Cindy. Con Percy. De Jong. Schneider. Había falta contra Schneider. Lo cobra el árbitro. Será tiro libre. Corresponde a Holanda. De Jong y de Guzmán se reparten la mitad de la cancha. Son los que están delante de esa línea de tres o de cinco. Como quieran llamarla. Va Schneider. Como un enganche clásico. Y Rubén y Van Persie para buscar el ofensivo. Flar. De Frey. Le pegaba a Yannmann para que vaya a buscarle a Rubén. De cabeza de volvía por allá el jugador Ramos. Van Persie. Atención con Van Persie. Termina cruzando. Apiricueta entrega hacia atrás para su arquero Casillas. La mirada del técnico español. Son los primeros instantes de España. Cero. Holanda cero. Le digo una cosa. Le van dos. Que el domingo se cae duro dentro del área. Pido penal. Miren. Con el penal que le cobraron ayer a Brasil. ¿Ya se fue el japonés? No, no, no. La FIFA ha ratificado. 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 Y le da la razón al japonés. No, no, no. Va saliendo con la pelota Ramos. Le ha dado la razón. Pique. Pelotazo largo para que vaya a buscarla. Jordi Alba. De Guzmán. Yadmat. No podía por allá Silva. Robben. Así que no hace falta que se caiga dentro del área alguien. Si una abuela se cae en el obelisco también pida penal porque quizás se lo da. Que espere que se viene Schneider. Esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale. Esto vale Schneider, 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 Schneider. Señoras y señores. El arquero Casillas. Se queda como quiera el primer gol del partido. Fido muy mal parado España. Mano a mano de Schneider. La primera fue para Casillas. El partido sigue 0 a 0. Es lo que busca Holanda. La recuperación de la pelota y la salida rápida. Encontró una España desorganizada en la salida. Y debió ser gol. Al cuerpo de Casillas ejecutó el jugador holandés. Van Persie. Se va adelantando con la pelota a Holanda. Dreyon. La más clara fue para Holanda. El partido está 0 a 0. Martin Cindy. De Jong. De Guzmán. De Jong. Empieza a calentarse el encuentro. Clar. Janman. La cambiaban por izquierda buscando la subida de Blin. Tiene buena media distancia el zurdo. El que termina marcando volviendo esa espilicueta. El partido está planteado por la pelota. Pique. Silva. Busquets. Jordi Alba. Se enojaba Blin porque había un compañero suyo que tenía que venir a presionar sobre la salida española. Atención que se viene con la pelota. Intentaba Diego Costa. Balanza pierde por un costado. Irá con atención el señor del Bosque. Será lateral defensivo para el seleccionado de Holanda. El partido está planteado bien claro. Esto es. Los estilos. Esta es la reiteración y la jugada en donde Schneider gana. Entre los centrales. Consigue el espacio y el remate. Achicando bien de casilla. Decíamos. El partido uno que tiene la tenencia de la pelota. La paciencia para hacerla circular. Para ir por los costados. Y Holanda que busca ser más vertical. Presionar a veces adelante. A veces esperar un poco más atrás. Pero ganar la pelota y salir rápido con los tres de arriba. De Guzmán que va entregando. Hacia atrás ahora para que salga con la pelota. Holanda. El próximo domingo día del padre. El próximo domingo. Juega la Argentina. La lógica indicaba que era para Jordi Alba. Pero si la clavaba en el ángulo. Estaríamos aplaudiendo a Iniesta. Que se perfiló. Prefirió buscar el espacio. Y darle. Primera llegada de España. Con cierto peligro. En los pies de Iniesta. Por ahora el partido está 0 a 0. Entre España y Holanda. Este grupo además lo tiene a Chile y Australia. Devolvía para allá Iniesta. Se duerme de Guzmán. La gana Xavi. Alba. Xavi Alonso. Xavi Alonso. La querían buscar para Diego Costa. Le va quedando la pelota para Belín. Belín. Pelotazo largo para que vaya a buscar la Van Persie. Busquets. Aspiricueta hacia atrás ahora para Piqué. Busquets. Ramos. Silva. Ramos. Xavi. Yavi. Aquí va saliendo con la pelota Iniesta. Este es Costa. Aspiricueta. Otra vez ahora para Costa. Todo lo sigue. Xavi. Aspiricueta. Xavi. Lo presionaba Martín Cimbi. La pelota la tiene Piqué. Cambió de frente por izquierda para Alba. Presiona por allá. Ramos Dividido el estadio entre españoles y holandeses Es la revancha de aquella Final en Sudáfrica que ganó España Buena pelota para que vaya a costa El que sale es el arquero Silesen Muy compacta la línea de medios De Holanda junto con la defensa No le deja Espacios para recibir entre líneas A los mediocampistas de España Que por ahora no pueden imponer su juego La peinaban para que vaya a buscarla Robel le va a quedar el balón ahora para el arquero Iker Casillas Esto es también lo que se ve en este nuevo esquema de Van Gaal Mucha pelota larga Mucha salida de aire para buscar la cabeza de Van Persie Y peinarla para la aparición detrás de él de Robben Iniesta Costa Silva Sigue Silva Xavi Alonso Empieza a subir a Aspilicueta por la derecha Pero termina cortando para allá Martín Cindy Blin Hacia atrás ahora para Martín Cindy La más clara del partido la tuvo Holanda Era aquel mano a mano Cuidado la perdieron Se viene y esto vale Por el primero Costa, 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 Costa Y gancho y le pega Costa, Costa, Costa Que bien que lo aguantó Que bien que lo aguantó para Schaaflar Una buena chance para el seleccionado de Van Gaal No pudo definir Costa Esto sigue 0-0 Blair solucionó el problema de su compañero Que salió muy mal Le dieron una pelota mal perfilado No estaba bien perfilado de Ion Para recibir Salió muy mal Holanda y casi lo paga con un gol Costa Es insoportable como lo trata Costa Increíble Ya la va recibiendo Silesen Imaginemos que hubiésemos hecho con un jugador argentino Que hubiese elegido Por ejemplo ir a jugar a Francia A cualquier otro equipo Pudo haber sido Iguain Pudo haber sido Messi en su momento Ni lo diga Le pido por favor ni lo diga Pudo haber sido Pasa contra la pareja Piqué Xavi Alonso Recuerda como lo llevaron a debutar en el juvenil ¿no? En la cancha de Argentinos Juniors armaron un amistoso Esa cosa que España se lo llevaron Va saliendo con la pelota Piqué No veo la hora Y ustedes tampoco De que sea domingo No veo la hora De poder ver a la Argentina Y ustedes del otro lado En cada uno de los partidos de esta Copa del Mundo A lo largo y a lo ancho de la República Argentina En todo nuestro país Siguiendo una nueva Copa del Mundo Que lindo va a ser volver a verte Argentina Cuatro años Y un nuevo Mundial Cuatro años Y un nuevo sueño Una nueva ilusión Le pegará esa pelota Arquero Silesen Pelotazo largo Para que vaya Van Persie De cabeza la sacaba Ramos La quería Xavi Este es Schneider Opa fuerte Es que es bravo Es bravo De Jong es bravo Sacó en la final De Jong de milagro Pide disculpas inmediatamente Hay tiro libre Y corresponde al seleccionado español Va a poner el cuerpo Para proteger la pelota Para aguantar La embestida del jugador español Pero termina metiendo un planchazo El árbitro Lo Lo percibe solamente Un árbitro con experiencia Un árbitro que Dirige en una liga importante Una de las más importantes del mundo Y además Tiene competencias europeas De De peso Decimos que Ha dirigido la final del Bayern Múnich Con Con el Borussia El año pasado Ahí falta Empieza a picarse el partido El árbitro italiano Le llama la atención a Schneider Insisto Es una especie de revancha Este encuentro De lo que dejó Aquella final Que ganó España En Sudáfrica Será tiro libre para España Aquí me parece Que exagera El jugador español Se tira como si Lo hubiesen matado Y fue apenas Un Un empujón De Schneider En esta si no había Más que un apercibimiento Pero lo que pasa Que vienen las exagulaciones De jugadas En donde los Holandeses llegan a destiempo Recordemos la de Ian Mar La primera ya Con Xavi Alonso Iniesta A marcar por allá De cerca va el jugador de Frey Este Xavi Alonso La peinaba Teillon La va a sacar Para Xaflar Presionaba Diego Costa La tiene Belín El otazo largo Para que vaya Van Persie Lo sacó bien Con el cuerpo La retrocobra La falta Yo no le hice nada Dice el delantero Del Manchester Será tiro libre Defensivo Para España Lo saca con el brazo Bien sancionado Y la de Neymar De ayer Bueno También Pique Hacia atrás viene la pelota Ahora para el jugador Busquets Otra vez ahora Con Pique La tiene Iniesta No va a llegar El jugador A espilicuetas Será lateral defensivo Para Holanda Hasta ahora El partido Ha prometido Nada más Pero no ha cumplido Apenas la llegada De Schneider Apenas esa pelota Que robó En la salida de Holanda Para que Diego Costa Tuviera una chance clara Pero el resto Muy friccionado Muy forzado Hasta aquí No pudo imponer Su juego Holanda De España Y Holanda Presiona Quita Pero tampoco Tiene la profundidad Silesen Abierto lo tiene Para Schafflar Le da con la zurda Al arquero Del seleccionado holandés La sacaba Ramos Flamante campeón De la Champions Aquí se viene Con la pelota Iniesta Venía para Silva Que se duerme De Jong que la ganaba Plin que la mete Larga Cortita Cortita Le dice Robben Que se enoja Va saliendo Con la pelota Ahora Casillas Algunos conceptos De la teoría Que tiene Mangal No se van cumpliendo En este partido Mangal dice Que la verticalización Tiene que Detectar La desorganización Del adversario Pero hasta aquí Demasiado pelotazo Demasiada pelota A dividir Por el conjunto holandés Atención Que se durmió Ahora Martin Zimbira Tiene para Silva Esto vale Con costa Pegale 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 Se la saque De arco Para el seleccionado De Holanda Esto sigue Por ahora 0 a 0 En 18 minutos De primer tiempo Otra vez Holanda Pierde una pelota En una zona Complicada En tres cuartos Propio En una Pelota En donde No llega a dominar Está habilitado Claramente El pase De David Silva Y la definición De costa Que vuelve a tener Otra chance Dentro del área No fueron bien definidas Pero Está claro Que tuvo dos alternativas Importantes Pique Enojado Robén Se la saque De arco Para España Romero Zabaleta Garay Fernández Y Rojo Mientras se Coloca El calzado Robén Mascherano Gago Póngame Adimaría Hue Agüero ¿Qué pasa Con el Pipa? Por supuesto Que va la pulga Está claro Que fue ese acuerdo ¿No? ¿Jugará el posto La Bessi? ¿O jugará el Pipa Higuaín? Estoy desesperado Por ver a la Argentina El próximo domingo En el arranque De la Copa del Mundo Pocos minutos Ha tenido Higuaín ¿No? En entrenamientos En partido La dejaba Hacia atrás Ahora el jugador Silva Viene para Pique Impresionante transmisión Ayer en San Pablo En la apertura De la Copa del Mundo Atención Que esto vale Para cantarlo Para cantarlo Porque no le pegó Silva La quiso dar a costa Hasta España Por el primero Javi Alonso Y termina recuperando La pelota Ahora de fuera Ahí Tremenda apertura De la Copa del Mundo Con la victoria De Brasil Con polémica Hoy ganó México Frente a Camerún Por ahora España Y Holanda Igualan 0-0 En Salvador Bahía Partido que estás viendo En esta producción De Fútbol para Todos En la TV Pública Viviendo la nueva Copa del Mundo No hay nada más lindo Que un Mundial Alba Iniesta Iniesta Javi Javi Alonso Se juntan los del Barça Y los del Real Para mí había empujón Contra Iniesta Este era Silva Y este es Alonso Y este es Silva Y aquí Iniesta Y a marcarlo De Frey Y se viene España Intentando ser prolijo La tiene el campeón del Mundo Centro de Alba El rebote para Silva Alonso Sigue Alonso Aspiricueta Ahí la tiene El del Chelsea Upa No me cuenta No Pelotazo largo Para que vaya ahora Robben Le va a quedar Para Iker Casillas España Muestra otra imagen Muestra un equipo Que Que en su sistema En su juego Empieza a marcar Algunas grietas Ante un Holanda Que no es prolijo Que tiene distracciones O por lo menos O fallasen A la hora de achicar Los espacios De marcar Falta un poco más De jugo por los costados España Inquietar un poco más Con Aspiricueta Y con Jordi Alba Por izquierda Iniesta Apresiona Arroba de Ion Ramos Javi Alonso Aquí se viene Iniesta Le va picando Alba por izquierda Acompaña Costa Para adentro No hay goles para ahora 0 a 0 Está el partido La dejan pasar ahora Para Javi Alonso Otra vez ahora Para Iniesta Silva Esto vale Aquí la tira Iniesta Está habilitado Acompaña Silva Acompaña Silva Iniesta Caída no La demanda Al corner Llegando de Ion Se la tira De esquina Para España Pero cada vez llega Más cerca España En el juego Asociado Iniesta Marcando los tiempos Ha empezado a funcionar David Silva Tiene más participación En el juego Es más claro El hombre del Manchester City Y es un socio ideal Para Iniesta Ahí tiro de esquina Para España Le va a pegar Esa pelota No me gusta mostrar El cabezazo Que para mí Estuvo muy cerquita Aquí está Lo que señalamos El 4-2 3-1 De De España Alba Costa Llegado El balón Se pierde Por un costado Será lateral Para España No hay goles Por ahora Entre España Y Holanda 60-40 Está mostrando La posición De pelota De España Sobre Holanda Está claro Que esto iba a ser así Holanda Está jugando A que España Tenga la pelota Y ser mucho más vertical A la hora de recuperarla Iniesta Sigue Iniesta Si la cambia Está Aspiricueta Por la brecha Creo que lo vio al 22 Y la va cambiando Por el lateral derecho Aspiricueta A presionar Y Babelín La tiene por aquí Piqué La va dejando Para Xavi Hernández A su lado Está Xavi Alonso Prefiere con Silva Hasta allá sale Marcar Roflar Este es Ramos Xavi Bukets Iniesta Costa Si la cambia Está libre El 22 Aspiricueta Pero él va a quedar Para el zurdo Belín Y ahora la tiene Robben Le pasa como un trem Belín por la izquierda Se juntan Los zurdos De Holanda Aspiricueta dice Que había rebotado En Belín La línea le dice Que no Que el lateral Defensivo Para Holanda Schneider A la pasada Lo tocaba Bukets Martins Indy Silesen Largo otra vez O por abajo No, no Silesen A dividir Absolutamente Ramos La regala Ramos Van Persie Van Persie Robert Schneider Blin Otra vez ahora Con Schneider No probó de afuera Holanda para ahora Centro para Van Persie Viene en el centro Debole Pégale La dejó Atrás ahora Para De Guzmán Porque no se animó a darle Pensé que le daba Como venía Lewandowski Es falta Sí señora Tiro libre para España Si Está la amarilla para De Guzmán Está claro que Que era para pegarle Como venía Creo que En el 90% De los casos Esa pelota Si le pegaba Como venía Terminaba en la tribuna Lo ve con muchas Medía bastante alta Tentadora ¿Usted lo hubiese clavado En el ángulo ahí? No No vi la promo Le hicimos Le van dos Y un hilo la pelota Va saliendo con la pelota Iniesta Venía otra vez Ahora para Silva Costa 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 Enganche Le da Costa 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 Señoras y señores Lo enganchó Al penal Al penal Para España En el enganche De Costa Estaba el penal Se lo lleva puesto Casi no discute El holandés No dudó El árbitro italiano Hay penal Para España Que pelota Que puso David Silva Que pelota Que puso Eh perdón Xavi Xavi Alonso Penal Fue penal Fue penal ¿Cómo están Los árbitros? Fue penal Esto ¿Cómo están Los árbitros? Ahora yo no puedo creer Lo poco que discutió El holandés ¿Cómo están Los árbitrajes En esta copa Del mundo? Tremendo ¿Quién no dirige El domingo? Señoras y señores Hay penal Para España Le va a pegar Xavi Alonso El partido Para ahora Está cero a cero Viviendo la copa Del mundo Alonso Para darle Alonso Alonso De España A los 27 minutos De primer tiempo Y de penal Xavi Alonso Dice que está ganando El campeón del mundo Por 1 a 0 Bueno Para mí no hay penal Y creo que coincidimos Por lo menos aquí Con el señor Sebastián Viñolo La definición De Xavi Alonso Pase magnífico De Xavi Hernández Penal Que el árbitro Interpreta Le hacen a Diego Costa Y Xavi Alonso Decreta el 1 a 0 Con esa ejecución Gana bien España Había empezado En los últimos minutos A encontrar los huecos A filtrar espacios Entre una Holanda Que intenta ser prolijo A la hora de presionar Oxay Será tiro libre Para España Pero que se ha equivocado Bastante Y la paciencia El toque Empezó a funcionar David Silva Empezó a funcionar Iniesta Xavi Hernández Los creativos de España Empiezan a encontrar Los espacios Y España está justificando El 1 a 0 Más allá de que el penal No haya sido Ahora yo no recuerdo Un arranque de la copa del mundo Con tantos horrores En los arbitrajes Tremendo Lo de ayer Del partido de Brasil La actuación En el encuentro hoy De México Frente a Camerún Y ahora Esta infracción Que solo vio el árbitro Sorprende que ninguno Ninguno de la mesa No Fue muy tímida la protesta Del defensor de Holanda Realmente Está ganando España Por 1 a 0 La va dejando Para allá El jugador Alba Xavi Alonso Convengamos que es una acción Que te deja comprar Es una acción Que te deja comprar Más allá de que después Vemos que La reiteración El contacto No existe Pero si yo estoy en la cancha Compro que fue penales La buscaba para allá Xavi Alonso Aquí la tiene Iniesta Se agranda España Se agranda el campeón del mundo ¿Quién aparece por la derecha? Aspiricueta Para darle Siga Felicueta Lo marca Blin Silva Silva Yanmat Teguzman Lo corre Alba Tremenda velocidad Del Jordi Los aplausos Son para Alba Ramos Alba Piqué Estás viviendo La copa del mundo En esta producción De fútbol para todos En la TV pública Grupo B Además están Chile y Australia Costa El domingo El domingo Con el Alba Argentina Robben Ahí la tiene Robben De frente está Schneider La va recibiendo Bellón Yanmat Cortito la tiene Número 8 De Guzmán Finseñor Está adelantado Van Persi Será tiro libre Para España Que está ganando El partido Por 1 a 0 El gol marcado Por Gaby Alonzo De penal Más allá que España le va encontrando Los espacios A Holanda Está muy mal Con la pelota El equipo de Van Gaal Perdió dos veces En la salida Está la tecnología Está buenísima tecnología Pero lo que no aciertan Son los árbitros Los árbitros Está impresionante Está impresionante la tecnología Tremendo El tema es De mitad de cancha En adelante Tampoco aparece Schneider Tampoco aparece La sorpresa De los laterales A ver en esta Yanmat Centro para Van Persi De cabeza La sacaba Volviendo para allá Xavi Alonzo Era Busquets El que estaba despejando Está ganando España Por 1 a 0 Frente a Holanda Habilitado Se viene de Guzmán Centro y Van Persi Viene al centro Plin que llegaba El que estaba recastando Para Cana Silva Esta fue muy buena Rompió uno de los dos Mediocampistas centrales De Guzmán Perdieron la marca Buscó el espacio Y llegó a buena posición Deion Flar Treinta y uno Gana España Por 1 a 0 Xavi Alonzo De penal Flar Martín Cindy Abujarra Viene Deion Salvador Bahía Es la sede De este partido El Arena Fontenova El escenario Donde está ganando España Para ahora el partido Por 1 a 0 Flar De Guzmán La buscaba Y no podía Robben Aspiricueta Que la sacaba Schneider Blin Robben Blin Llegará Robben Llegó Otra vez Ahora para Blin Van Persi Está en el área Lo vieron Viene el centro Buenísimo el centro Buenísimo el centro Robben se queja Que le había tocado Ramos No se tuvo Fue levantar Si será lateral Defensivo para España No puede buscar el error No puede buscar el error Del defensor El ABC de los delanteros No ¿Qué reclama? Mano Robben No le pegó a Ramos No, no Pifió enterito el remate De volvía para Jaflar El hombre de la Aston Villa Otra vez ahora para Flar Blin En el suelo Está Schneider Está ganando a España Por un a cero Gol marcado por Javi Alonso De penal Penal que no fue a Diego Costa Robben Pique La pelota va a ser Para Holanda Cuando sale de su letargo Holanda Sale de De esa postura De esperar y de esperar Que no le rindió En los primeros minutos De partido O en la primera media hora Y ahora va con Robben Con más movilidad Al igual que Van Persie Y Schneider Ya para Cerro Está Robben En el área De Guzmán Alargo el lateral Para que la peines Van Persie La tiran para los centrales Y ganar el rebote Blin Silva Xavi Y adelante Holanda Que pierde por un a cero Van Persie Silva De manos va a reponer Holanda Blin Para hacerlo Schneider Estás viviendo La copa del mundo Impresionante Despliegue El próximo domingo En una jornada Impresionante Para dar la presentación En Río de Janeiro En el Maracaná De la Argentina En su debut En una nueva copa del mundo Argentina Frente a Bosnia Y en el centro La dejan pasar Para Schneider Schneider Para marcar La filicueta Quiere pegarle De Jong De Jong Anímese con Zurda A las manos de Casillas Yavi Iniesta La saca prolija Fania Iniesta Silva Se la cobró solo Iniesta la falta Contra Silva Será tiro libre Y corresponde A seleccionada Fania Me parece que le bloquearon La pared Y eso es lo que reclamó Pero Con la experiencia De Iniesta Para decirle Señor árbitro Me están tomando Aquí está Suelta la pelota Y lo camisetea Bien cobrado Pero también Mucho de chapa De Iniesta Ramos Pique Xavi El partido Lo está ganando Por 1 a 0 El 3 Granado español Gol marcado Por Xavi Anso Busquets Iniesta Pique Aquí estamos Junto al correcto Lewandowski Viviendo Un nuevo partido De la Copa del Mundo Ayer en San Pablo Kuzner Y Diego Latorre Estuvieron la victoria De Brasil Todos los partidos De esta Copa del Mundo Posición adelantada Fampersi Que le da Y ahora lo mira en línea Será tiro libre Defensivo Y corresponde El seleccionado español A ver Sí Ahí eh Misma línea Muy difícil Para advertir Para el asistente Pero Buena Van Persi Se para Sobre la línea Del último defensor Y tira de diagonal Cuando Y sale de esa línea Cuando parte el pase No quedó O quedó enganchado Por muy poquito Si puede Costa Pelota larga Para Costa Le va a quedar Ahora para Silesen Pero cuidado Porque Es un delantero De mucha jerarquía Que la hizo muy bien Leyó muy bien La línea De España Y pudo irse Cara a cara Frente a Casillas De cabeza Ganaba Buket Le va a quedar Para Iniesta Una falta anterior Marca el árbitro Será tiro libre Para España Ahí está Recuperándose Xavi Alonso Que marcó El único gol Del partido Lo piso De Guzmán Será tiro libre Convengamos que Este partido Es una Continuidad De la final De Sudáfrica Donde se viene hablando Y en la previa Se viene hablando Que los holandeses Son violentos Y que van a tentar Contra el juego De toque de España A través del roce Físico constante Eso es lo que Se planteó en la previa Entonces Por eso Tantas discusiones Cada vez que el árbitro Cobra una falta Xavi Busquets Otra vez ahora Con Xavi Aquí la tiene Silva El domingo Juega la Argentina Busquets Ramos Alba Ramos Xavi Ramos Iniesta Iniesta Silva Iniesta Busquets Xavi Silva Alba Larga para Silva Lateral defensivo Para Holanda Después del gol De penal De Xavi Alonso España ya retrocedió En el campo No sé si retrocedió España Porque no es la característica Pero sí Holanda ha tenido Un poco más De control de pelota Ha sido un poco más Prolijo La participación Por lo menos De mitad de cancha En adelante De jugadores claves Y dispensables En el juego Ofensivo ¿No se fue esa pelota? Bueno Decíamos de mitad de cancha En adelante Ya Holanda propone Otra cosa Sale a buscar El empate Y no se queda Tan atrás No se queda Solamente esperando De recuperar La pelota En campo propio Para salir rápido En esa transición En lo que Tanta importancia Le da a Van Gaal A las transiciones rápidas De defensa Ataque La imagen de Robben Se van saliendo Con la pelota Plin Entramos a jugar Los últimos minutos De este primer tiempo Posición adelantada Marca en línea De Robben Será tiro libre Robben se pone Como loco Dice que no Será tiro libre Y corresponde España A ver si tenía razón Muy enérgico Y otra vez Está adelantado Por un paso Pero cuidado Porque ya van dos Juan Persi y Robben Trabajan muy bien Son inteligentes De trabajar Sobre la última línea Y meter el pique justo Para no quedar enganchados Alba Iniesta Costa Javier Alonso Que para el juego Que tiene España Con un solo referente En ofensiva Tiene que ser Un pivote ideal Para la devolución Para los que vienen De frente Con la pelota dominada Javi Silva Pique Ahora si entramos A jugar los últimos Cinco minutos De este partido En el primer tiempo Una falta fuerte Saliendo del fondo De Frey Tremendo Es para Marisa También No tiene ninguna intención De jugar la pelota Va directamente a cortar La pared La pared Claro Muy bien Amon estado De Frey Vamos Iniesta España 1 Holanda 0 Alonso de penal Atención Que va Costa Posición adelantada De Diego Costa Será tiro libre Para Holanda Falta menos Para volver a ver A la Argentina Falta menos Para el domingo Para el arranque De la Argentina En esta Copa del Mundo Frente a Bosnia En una super transmisión Que arrancará seguramente Muy temprano Con un gran despliegue En lo que va a ser La apertura Para la Argentina De esta Copa del Mundo Y con ustedes Del otro lado A lo largo Y a lo ancho De la República Argentina En este sueño Que comienza En ese primer partido Frente a Bosnia No hay nada más lindo Que una Copa del Mundo No hay nada más lindo Que ver a la Argentina En un Mundial No hay nada más lindo Que estar con todos ustedes En cada uno De los encuentros De esta impresionante Copa Que usted está viviendo Por la TV Pública En esta producción De Fútbol para Todos Ya falta menos Argentina Falta menos Mientras tanto Le está ganando España Holanda Por 1 a 0 Xavi Pique Xavi Se abre el ramo Por izquierda Aquí la tiene Iniesta El que va subiendo Por el costado Salva La tiene Iniesta Gran pelota Para Silva 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 Señoras y señores Se perdió El segundo España Yo creo que la quiso hacer de lujo Era más práctica El partido está 1 a 0 Ahora juega bien España Tremendo Tremendo Como buscó el espacio David Silva No lo persiguieron La pausa La pausa que hace Iniesta Una jugada brillante Una jugada brillante No sé si le quedan muchas otras para definir Porque la chico bien el arquero Y quizás la tiraba sobre el cuerpo Iniesta Iniesta Este fenómeno que es Iniesta Ahí viene el centro Iniesta Costa Y va saliendo con la pelota Ahora Robben Como hace la pausa Ojalá la vuelvan a repetir En la televisión internacional Como hace la pausa Junta la marca Y mete la descarga Y por eso digo que David Silva está jugando un partido Bárbaro Es el socio ideal de Iniesta Porque le pica el espacio Busca siempre desmarcarse En esta hicieron una jugada Fenomenal No, no hay nada Si reclamaban algo Pero como viene la mano Ah, sí Sí, sí Ayer la de Fred no fue muy distinta Blink Está habilitado Atención que la busca Percival ¡Gol! ¡Gol! Yolanda Está habilitado Habilitado Y habilitado Y cuando se iba El primer tiempo Van Persie Lo dejaron solo Y no perdonó Ahora el partido Caliente partido Está 1-1 Lo advertimos Primero la de Van Persie Después la de Robben España chica Sin marcar Y le juega bien En la línea Van Persie Y le meten Una pelota fantástica Blink Y Van Persie Define mejor todavía Soltaron la marca Una cosa es achicar Pero al delantero Cerquita Tocalo No lo dejé llegar Le jugó en la línea Van Persie Y metió una jugada Bárbara Qué definición Impresionante 1-1 Está el partido Se pone linda La copa del mundo Y esto recién empieza Van Persie Y pone el empate Para Holanda Nos queda un segundo Tiempo Impresionante Tremendo En la arena Fontenova En Salvador Bahía En esta copa del mundo Que estás viviendo Por la TV Pública En esta producción De fútbol para todos En toda la República Argentina Preparados 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 Para el próximo domingo Vamos a soñar Junto en este mundial A buscarla por allá Va Diego Costa El que acompaña Por adentro Xavi 1-1 Está el partido A marcarlo Va Flar Viene Costa Se le alcanza El arquero Silesen Y fue la jugada Posteriora Que prácticamente Allí A un par de minutos En donde David Silva Se perdió el segundo Era el 2-0 Y la historia Iba a ser Muy distinta Ahora volver a empezar Y el segundo tiempo Que tiene las mismas Expectativas Que cuando comenzó El partido Claro Ya se han estudiado 45 minutos Cobró una falta En ataque Se enoja Schneider Lick a hablar Robben Le pide la pelota Ramos Nos queda un segundo Tiempo impresionante Que definición Que definición Mirando la pelota Parietal derecho Es más Lo vio Adelantado el arquero Vio toda la jugada Van Persie Y el lanzador Solito Porque Blind Está solo para ejecutar Ese pase largo Señoras y señores Final del primer tiempo Lo ganaba España 1-0 Gol marcado Por Xavi Alonso De penal Cuando se iba La primera parte Van Persie Pone el 1-1 Final de los primeros 45 minutos Entre el campeón del mundo Y el subcampeón En Sudáfrica Y están igualando Hasta el momento Mi querido Marcelo Lewandowski 1-1 Cuando se larga Llover con todo En una jornada La cual le contamos De una alta temperatura Muchísima humedad Y ahora el condimento Del agua Pueden pasar dos cosas O que se jueguen Para ir a buscar Con todo Para ir a buscar Los tres puntos O que No sé No digo especular Pero que haya Algunas precauciones Mayores Sabiendo que son De los dos equipos Con No hay Yo no descarto A Chile Pero si Son de los equipos Más poderosos De la zona Y que en definitiva No perder Gane por el Por el Por sobre la audacia De ir a buscar Me parece que Si pasa eso Podemos aburrirnos un punto Señoras y señores Clonometro en cero Estamos viviendo La segunda parte Los segundos 45 minutos De España Uno Javi Alonso Holanda Uno Van Persie De Frey Le pegaba la pelota De Frey Pelotazo largo Para que vaya Van Persie La ganaba Para Calva Este que va saliendo Sin y está Ahí la tiene Y está Buena para Diego Costa Alba Alonso Alba Ramos Busquets Ramos Lo que llueve Es impresionante Ahora En Salvador Salvador Bahía Aquí en Brasil Viviendo la copa del mundo Un condimento Más el agua Rápida La cancha Que encima Estuvieron mojando En el entretiempo Está lindo Para pegarle De afuera El que va saliendo Con la pelota Siles En el arquero De Holanda La va dejando Ya para Martin Cindy Presionaba Javi Hernández La entregaba Schneider Una cortina De agua Para este segundo Tiempo Alba Alonso Iniesta Tremendo Lo que llueve Yadmat A buscarla Para Sapa Robben Está lindo Para dar de afuera Ramos Alba Sigue Alba Haría falta Contra Jordi Alba Será tiro libre Para España Bueno Vino a jugar Por derecha Robben Me parece que Es la primera vez En el partido Que se recuesta En la posición En donde lo hace Habitualmente Cuando juega En el Bayern Múnich Para enganchar Es lo que llueve Tremendo Tremendo A buscarla Por allá Va ahora El jugador Silva Para marcar Iba Pelín De manos Va a reponer España El partido Está 1-1 Aspiricueta Para hacerlo 1-1 Está el partido Costa Pelín Que lo marcaba Lateral ofensivo Para el último Campeón del mundo De manos Va a reponer Aspiricueta El hombre del Chelsea Aquí la tiene Costa Aspiricueta A marcarlo De cerca Va Blin La tiene Silva Ahí va Silva Deion Schneider Presiona Alonso Xavi Aspiricueta La pelota La tiene España El partido Está 1-1 En este grupo Además están Chile y Australia Buket Retrocebe Con Xavi Alonso Este es Xavi Hernández Atrás se tira Ramos Jugaban corta Para Iniesta La buscaba Para Charroben De Guzmán Lo presiona Iniesta Cuando pica la pelota Va a ser casi indominable Para reventar Estaba algo para regarla La lluvia La lluvia Lo está terminando De hacer Y lo va a dejar Bastante pesada Alba Costa Ahí la tiene Costa Xavi La saca bien Para Busquets A ver si la limpia Para la derecha Buscando la Silva La entregaron Ya para Abil Zurdo Peguele Iniesta Peguele Iniesta Que estás viviendo En esta producción De Fútbol para Todos En la TV Pública Con el partido Que está empatado 1 a 1 Cristiano Morroben Viene a jugar Sobre la derecha Jordi Alba Tiene más proyección Que marca A la inversa Que a Filicueta Alba De Frey Fleur Atrás viene Para Silesen Ya se abre Marti Cindy Se lo propone Largo el arquero Para Van Persie Es peligroso Jugar corte Y por adentro Para De Jong Flar De Guzmán Aquí la tiene Robben ¿Por dónde está Schneider? Aquí la tiene Robben Sigue Robben Lo marcaba Sin falta Ramos Enoca Robben De Guzmán Que la recuperaba Marti Cindy De Jong Flar Blin No podía Silva Schneider Es el que debe Aparecer en Holanda Schneider Al lateral Y corresponde Al seleccionado Tevangal Blin para hacerlo Marti Cindy Van Persie Jan Mat Lo está esperando Para Cachor de Alba Van Persie El hombre que de cabeza Marcó el empate Jan Mat La quería meter En cortada Para Robben Lo persigue Alba De Guzmán Iniesta La tocaba Iniesta Era el que presionaba El que la tocaba Schneider Y el que presiona Por acá es Iniesta Jan Mat Y aquí va saliendo Con la pelota Ahora de Frey Y aquí la recibe De Guzmán Trata de ser prolijo Holanda ahora Es el segundo tiempo En esta copa del mundo Entre España 1 Holanda 1 Lo ganaba España 1 a 0 Javi Alonso de penal Ponía el 1 a 0 Van Persie De cabeza Puso el empate Ahora tocó la pelota Y lo llevaron España lo llevó En la presión Y en la falta De precisión Para ir hacia adelante Terminó en su propia área Sosteniendo la pelota Manteniendo la tenencia Pero Retrocediendo demasiado En el campo Algo no le gusta A Mangal Pelota que entregaba Schneider Para Blin La busca Robens Y la marca Cuidado Ahí va Robens Se acomoda Para la zurda Gol Gol Y Holanda Y cuando se acomoda Para la zurda Aparece Robens Para el segundo Lo da vuelta Holanda Señoras y señores Ahora La historia está 2 para Holanda 1 para España Un monstruo Robens Y otra vez Entre los centrales Entre Piqué y Ramos Antes fue Van Persie Entrando y cabeceando Directamente Y otra vez Sale la jugada Aquí es la construcción En un lateral Que tuvo España Y en esta habilitación Para Robens Entrando solo Otra vez entre los centrales Lo dejaron dominar Y adentro Y otra vez La proyección De Blin Por izquierda Para meter este pase largo Y encontrar Antes a Van Persie Ahora Marcó mal nuevamente España Y el que define es Robens Gana Holanda Lo dio vuelta Un gol Al cierre del primer tiempo Y un gol En el arranque del segundo Impresionante Robens El gol está en el dominio primero Atención Que se pone un partido Bárbaro 2 a 1 No está en el encuentro Tiro de esquina para España Quiere reaccionar El campeón del mundo Ahí está Robens Un monstruo Tiro de esquina Le va a pegar A esa pelota Llave Que partido Tenemos Lewandowski Atención Que algo pasó Atención Que algo pasó Golpeado Está Martin Zindi Atención Que el árbitro Pudo llamar a Ramos Por allá también Está Diego Costa Se le van encima Van Persi Para mí se venían Manoteando Y el que se aleja Piqué Piqué no aparece en la pluma No se mete Y a poco se va a levantar Martin Zindi Oh Diego Costa Le tiró un cabezazo Le tiró un cabezazo Si lo vieron Lo tienen que echar Me parece que el árbitro Prefiere decirle a Martin Zindi No exagere Está claro que exagero ¿No? Advertencia para ambos Está caliente el partido Mirá como lo mira Martin Zindi Ni lo mira Costa Picante partido entre España Y Holanda Lo ganaba España Y va a cero Lo dio vuelto Holanda 2 a 1 Así se vive el mundial Esta es la copa del mundo Aquí en Brasil Y en el centro La dejaba Ramos La preta salió por detrás del arco Lo que marca el asistente El que cobra el árbitro Será Sacro de arco Martins Exagera Como si hubiese pegado un tiro Pero la acción de Costa Es infantil Y le pudo valer la roja Si el asistente lo vio Le pegaba la pelota Así le hacen 2 a 1 Está ganando Holanda Presiona Robben Piqué Piqué Le queda la pelota para De Jong Ahí la tiene De Jong Atrás viene para el arquero Está bravo el campo Lo sabe Costa Que presiona La revienta el arquero Silesen Lo ganaba España Por 1 a 0 Lo dio vuelto Holanda Atención Que va a buscarla Para allá Robben Piqué Lo tiene a mal traer Robben a Piqué Atrás viene para Casillas Presiona Schneider Presiona Schneider Presiona Schneider La tiene Piqué Aspiricueta Buket Piqué Qué salida la de España Qué paciencia para tocar Y no asustarse Y mirá cómo la lleva Va subiendo Alba Por izquierda La regalaba para Calonso Le quedaba la pelota Ahora para De Frey Se está tomando revancha Holanda Para Alba De pelota Eso de pelota Eso que vos marcabas Sebastián Cuando baja la pelota Con el botín izquierdo Es notado Es de un crack Una sensación que tuve En el primer tiempo Y me parece En un par de jugadas Y vos lo marcabas Cuéntame A ver A ver Pelota va por derecha En el primer tiempo pasó Dos o tres veces No se la dan Me parece que no le tienen confianza Alba Fler Pelotazo largo Le quedaba ahora para Iniesta Ahí la tiene Iniesta Xabi Alonso Ramos Ramos Y va Silva Blin De Guzmán La regaló Iniesta Silva falta Lo va a cobrar No Pensé que lo compraba El árbitro Le pega esa pelota De Frey Intenta presionar España Ahora que pierde Por dos a uno No tenemos empate Por ahora En esta copa del mundo ¿Verdad? Es cierto Y en los partidos Siempre hay goles La pelota Le va a quedar ahora Para Siles Lo que digo Si no va a abrir La cancha Con las pilicuetas Si no le tienen confianza Como pareciera Que ha pasado hasta aquí En donde Prácticamente no han utilizado El lateral por derecha Tendrá que pensar España en buscar Algún jugador Por ese sector Tal vez Pedro Pueda ser una Alternativa Para ser más ancha Para ser más ancho El terreno de juego En los últimos metros De manos va a reponer Holanda Lindo partido Es el partido Que en la previa Imaginábamos ver Martín Cindy Atrás viene Para Filesen Por la derecha Lo tiene De Frey El balón largo Era para Van Persie Le había marcado El empate Para Holanda El 2 a 1 Lo puso Robben Pique Ramos Sigue Ramos Aspiricuetas Sube para la derecha Sube pero no se la dan Prefieren con Alba Ahí la tiene Jordi Creo que Xavi Lo va a ver Viene para Iniesta Y Antman Que termina cortando Y se viene una linda Contra La encabeza Robben ¿Dónde estás Schneider? ¿Dónde estás? Libre 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 Van Persie Libre Van Persie Esto vale Van Persie Derecha Al arco No lo cante No lo cante Lo grite No lo grite Y no se abrace Tremenda Contra Holanda Casi el tercero Sigue ganando Holanda Por 2 a 1 Ahora si se da El partido Que imaginó Van Gal Cortar el circuito Futbolítico De España Encontrarlo Desorganizado Y que Y ahí Al filo Así como se la cobraron En el primer tiempo Cuando estaba Un pasito Inhabilitado O un pasito Habilitado En esta Estaba Un paso adelantado Y el asistente Es muy difícil Para el asistente A favor En contra Son centímetros Y en la cancha Es muy complicado Decíamos Este es el partido Que imaginó Van Gal Cortarle el circuito Futbolístico A España Y que la transición Sea rápida Que la contra Salga Con velocidad Ahí lo dice Lewandowski La pelota Será España La contra Le queda Para Holanda Un partido Tremendo Nos queda Iniesta Iniesta Preparado Está Costa Que bien Juega Iniesta La buscaba Silva Spiricueta Ahora libre Quiere empatarlo Meta lo Que está libre Silva Pero es muy zurdo Larkero que llega Y la atrapa Sinesen Prepárense Para un partidazo Sí señores La justeza La justeza De Iniesta Para buscar A David Silva Que es el que mejor Busca el espacio De los mediocampistas Españoles Empieza Empieza a mover El banco Van Gal Vinaldum Creo que va a entrar Al seleccionado De Holanda Se vendrá La modificación El partido Está 2 a 1 Ahí está el cambio Se va a ir De Guzmán Sí señor Que llegó Con lo justo Esta semana Comenzó a hacer Fútbol En forma Normal Venía Realizando Un trabajo Diferenciado Vinaldum Ingresa En el seleccionado Holandés Y se vendrá El niño Torres Y se va Diego Costa El niño Torres Es uno De los jugadores Que perduran Todavía Después de aquella Final También se fue Llavi Alonso Mueven el banco Los entrenadores En un partido Con un final Electrizante En esta copa Del mundo Entró Pedrito El campo Está para Pedro Ahí está El hombre Del Barcelona Movieron Las fichas Los técnicos Otro punta Seguramente Va a jugar Cerquita De Torres Se viene Con la pelota Robben Robben Para Van Persie Ahí la tiene Nueve Van Persie Atrás lo tiene Vinaldum Prefiere ahora Para Ford De Frey Ahí va Cambiando El 20 Este es Martin Cindy Blink Pica Robben La aguanta Robben A Spiricueta Que lo presiona Rebotaban Pique Blink Que va Rebotan Pique Otra vez Se cobró mano La pelota Rebotó La mano De Pique Hay tío libre Para Holanda Que le está ganando A España En este arranque De la copa Del mundo Para estos seleccionados Europeos 2 a 1 La queja De Pique Va a caer La pelota En el área Y con razón Mira del bosque Pues no quiere mirar Del bosque Por arriba Se viene Holanda 2 a 1 Está ganando El seleccionado Naranja Hoy de azul Viene Schneider El arquero Gol De Frey Gol Y Holanda De Frey Que le pasó A Casillas Con razón No quería mirar Del bosque Señoras y señores Que te pasó Iker El partido Está ahora 3 a 1 Para Holanda Pasó de largo Reclama Infracción Casillas Carga Van Persie Carga Van Persie Lo mueve Con el brazo Y si Va a cargarlo Va a cargarlo A Casillas Va directamente A ver Está claro Que esta historia Del área chica No existe más En el fútbol Hace rato Esto de que no se lo puede cargar El tema es Si es falta o no es falta Va directamente a chocarlo Va directamente a chocarlo Tiene razón Casillas Protestó poquito España Pero una infracción sobre Casillas Más allá de Del arquero De que pueda haber cometido algún error Es infracción Van Persie Que va directamente al choque Y lo desacomoda Al arquero en el aire Gana Forma bultada No es un partido De 3 a 1 No es ni Pero no está Ufa, 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 ufa Termina mal este partido Termina mal este partido Había una gran carga Se conocen De ligas europeas De manera permanente Ahí está Sneijder En el piso está Pedro ¿Cómo están los árbitros? Lo levantó por el aire Van Persie a Pedro Primero le dio con la zurda Después por la derecha Allá fue Ramos Que se lo quería comer Pide tranquilidad al árbitro A un correcto Van Persie Que para mí también Cometió falta Contra Casillas En el tercer tanto de Holanda Bienvenidos A una copa del mundo Tremenda En la pantalla De la tele pública En esta producción De fútbol para todos Mis amigos Arrancó con todo el mundial Silva Aspiricueta Pique Este grupo además Lo tiene a Chile Y a Australia Empieza perdiendo El campeón del mundo Alonso Van Persie Robben De Frey Para Holanda Alonso Ponía arriba España 1-0 El niño Torres Xavi Buket Aquí estamos Junto al correcto Lewandowski Viviendo Esta presentación Del campeón del mundo Con derrota Alba Pedro Pedro Ahí va Pedro Buen centro Para Torre Silva Aspiricueta Para el centro Otra vez Pedro Silva Me parece que no Estaba adelantado Silva Bien con el línea El línea Lo marca Silva No lo puede creer Será tiro libre Para Holanda Partidazo Tenemos en Salvador Bahía Tremendo partido Señores Tremendo partido Lo que pensábamos Ver en Salvador Con un resultado Abultado A ver Donde está Sí Tiene razón El asistente David Silva Inhabilitado Recoge el rebote En este cabezazo Etapa medias Sigue Senado Y queda David Silva En posición adelantada Descontada España Tiene que salir A buscarlo Los espacios Quedan para Holanda El partido Está 3 a 1 Niño Torres Jugando por Costa En la semana fue O Niño Torres O Costa Esa era la duda Finalmente El cambio Que se produce En el arranque Del segundo tiempo Con un España Que ahora solamente Deja como hombre de marca En el medio A Usqued Con Pedro arriba Con Torres Y con Iniesta Yavi Hernández Y David Silva Para la creación Lo hacía Alba A marcar por allá Para el jugador de Frey Lo acompañaba Flar Será pelota Para Holanda Está ganando Por 3 a 1 Ahí está el reclamo De Casillas ¿Verdad? Claro Claro Para mí Clara falta De Van Persie Que va a cabesear Que salta Porque va a buscar Y lo amonesta También a Casillas En esta jugada Por la protesta Amonestado Iker Y nos queda todavía Nos queda Mucho tiempo En este partido Que está ganando Holanda Por 3 a 1 Hace 4 años La victoria En la final En Sudáfrica Fue para España Y hoy se viene Juan Persie Pégale 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 Con las piernas Casillas Tremendo tanque Juan Persie La va dejando De Jong La ha entregado Para Schneider Buena para Pelín Toco Holanda Toco Holanda Viene al centro Y la pelota Se perderá por el fondo Se la saque De arco Para España España lo que está Demostrando también Es que cuando pierde La pelota en la gestación Queda muy desacomodada Y lo ha estudiado bien Y lo ha explotado Holanda Una España que queda Y deja grietas enormes Atrás Cuando ya la tenencia De pelota Por alguna cuestión De la presión de Holanda O por imprecisiones propias La deja En 3 cuartos Ajenos Ahí sale rápido Y encuentra Sobre todo Entre Piqué Y Sergio Ramos Un espacio enorme Offside Torres Al tiro libre Para Holanda Decime Contame Donde vas a estar Con quien te vas a reunir Donde vas a ver El partido El próximo domingo De la Argentina Frente a Bosnia Y otra vez Van Persi Con los pies Casillas Pasaba de largo Y logró Controlar Flar Van Persi El balto El balto Piqué La pelota Va a ser Para Holanda Ahí está Silva El buen Yurdo Que tiene España De manos De manos para Cerro Tapelín Otra vez La pelota Para Holanda Ya no llueve Tanto En un partido Que por ahora Uno no puede Decir que está Terminado Ramos Ya va subiendo Jordi Alba Por izquierda Ayer ganó Brasil Hoy México Le ganó A Camerún Ahora está Ganando el partido Holanda Frente a España En este grupo Además está En Chile Y Australia La está Dominando Xavi Abierto Por izquierda Alba Por el centro Va Pedro Aquí lo tienen A Pedro Y este es Alba Sigue Jordi Pedro Alba Sigue Alba Brava y pierde Y Narud Que estaba ganando Apareció la ola Faltaba el agua Estaba el agua Ahora apareció la ola Reviñola Que nació allá En México 86 Y aquí lo hace El público En Salvador Y va a quedar esa pelota Ahora para Ramos Ramos entrega Para Uy Ahí está Cantalo 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 Juan Persi Gol 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 Yolanda Que tardecita Iker Se le fue larga La pelota Al 9 Van Persi Va a todas Y como va Y ahora Señoras y señores Está perdiendo El campeón Del mundo Por 4 a 1 Dicen que El enojo Desconcentra Bueno Quedó enganchado Iker Casillas De aquella jugada Se manda Un macanón En la salida Y Van Persi Pone el 4 a 1 Cuando arrancó O cuando promediaba El primer tiempo Cuando David Silva Tuvo el 2 a 0 A favor para España Y lo desperdició Ni el más optimista De los holandeses Hubiese imaginado Que esto Casi en media hora Del segundo tiempo Este 4 a 1 Van Persi No perdona Holanda Le cobró con gol Cada uno De los errores españoles Más allá De El tanto Que debió ser invalidado El tercero El gol de De Frank La primera gran sorpresa De la Copa del Mundo No por el resultado En realidad Porque ganó Holanda Sino por lo abultado Y por cómo había empezado El partido 4 a 1 Está ganando Holanda Ramos Y te digo una cosa Ramos está como loco Con Van Persi Salí a buscar Los fuegos recién Sí Lo ves a Van Persi Está Sí, sí Quedó Lo atendió Ramos Lo atendió Lo atendió Le dio atrás Ramos A Van Persi Que anda caminando Pasa al lado de él Y aquí cerquita nuestro Y lo dice que se tranquilice Se están volviendo locos Con el 9 de Holanda Apresionar Apresiva Al niño Torre Es una caldera Al estadio A esta altura De la tarde Tardecita El Salvador Bahía No se tiene que descontrolar España Esto sigue El resultado es tremendo Es tremendo Un 4 a 1 Más allá de que es perdible El partido con Holanda Se puede perder Porque es un rival de jerarquía Pero en lo anímico Duele mucho Una diferencia tan grande Alba Ramos Ahí están los holandeses El comandante Cómo está Impresionante A Buscarra Para acá va Pedro La va recibiendo Busquets Javi Hernández Había falta Contra Uy mirá Le quedaba para Torres Pero bueno El árbitro no No lo podía ver Le quedó un rebote Para Torres El árbitro Cobró una falta Antes contra Pedro Y hay un buen tiro libre Para España Era impensado Que saliera Un pase tan claro Pero Un segundito Podría haberse tomado Otra vez el agua Intensa lluvia Casi desde que Empezó el partido Hay un buen tiro libre Ahora para España 4 a 1 Gana Holanda Si pica antes De que le llegue El arquero Puede ser complicada Esta pelota Tiene ganas Ramos de darle O lo van a dejar A Filicueta A ver quién le pega El partido Está 4 a 1 Lo gana Holanda ¿Quién diría? 4 a 2 Y entramos otra vez En partido Sebastián Es que todavía Le quedan A este encuentro 15 minutos Ramos Quiere pegarle Javi Hernández También Para mí Es para Ramos Le vas a pegar A vos Ramos Si Ramos Cerquita el remate Del hombre del Madrid España intentará Descontar Ante un Holanda Que después del empate Le ha salido El partido redondo Le ha salido El partido Que vino a buscar Cortar espacios Y hacer la transición Rápida Para llegar Al arco de Casillas Se va el autor Del tercer gol Y el ingreso De Bellman El zaguero Del Ajax A jugar En lugar De Frey El número 3 El autor Del tercer gol De Holanda 4 a 1 Le está ganando España Alba La dejaba Pedro Este es Ramos Aquí va saliendo Con la pelota Pique Impresiona la placa Pedro el 4 a 1 Impresiona Lo ganaba España 1 a 0 Javi Así es el Mundial Así es la Copa del Mundo La tiene por aquí Y está Aspiricueta El niño Torres Sigue Torres Martin Cindy Que no podía Torres Se tiró Se le puso cara a cara De John a Torres Cara a cara Enojadísimo De John con Torres El árbitro Lo va a advertir Como loco Los holandeses El asaque de arco Los holandeses Que protestan La deslealtad Tanto como una Destracción fuerte Está claro Que se tiró A la pileta ¿No? Se vendrá Fábrega Se va Silva Disculpenme Levandos Que en el Mundial De Sudáfrica España empezó Perdiendo Sí También ¿No? Sí señor No de esta manera No de esta forma No Pero Está claro Que hay potencial Pero vamos a tener Ahora Un mano a mano Con Chile Me da la sensación O qué pasa Si Chile le gana A Holanda En esta zona Soy Chile Tengo mucha fe Hay que ver Cómo está Arturo Vidal Se va la figura Lo saluda Robben Se va Van Persie Un delantero Magistral Un profesional Impresionante Ahí se va El del Manchester En aquella Copa del Mundo España perdió Con Suiza 1 a 0 En el arranque Y era la noticia Me acuerdo Hace 4 años La derrota De quien después Fue el campeón Del mundo Ahora hoy Se discute El momento El paso Del tiempo De varios jugadores Españoles Durísima derrota Esta de España Agujarra Para allá Va el niño Torres Lo cubre Será lateral Ofensivo Y corresponde Al seleccionado Español Patrick Patrick Kluiver Uno de los asistentes De Van Gaal El otro es Dani De Blint El papá Del lateral Por izquierda Pedro Sigue Pedro Le quedó Le quedó para Schneider Y va Robben Y agarralo Va Robben Y agarralo Va Robben Y agarralo Robben 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 Lo cantás 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 Yerra en el estadio Que nos vamos Gol Gol Yolanda Robben Un fenómeno Un crack El zurdo Lo desparramó A Iker Créanme Que lo desparramó Ahora el partido Está 5 a 1 Una belleza Lo derroben Más allá de la definición Mirá Mirá esto Mirá esto Arrancó 5 metros Más atrás Por lo menos Cómo ganó esa pelota Cómo definió El tiempo que se tomó Le robó a Ramos En la carrera Y después armó El desparramo En el área española Anótelo Estará Veremos muchos goles En este mundial Pero este hay que anotarlo Este se anota en la carrera En el top 10 Seguramente estará Este gol de Robben Dos de Robben Dos de Van Persie Holanda Más allá de cualquier Análisis que hagamos De cómo se desarrolló El partido De las imperfecciones Del árbitro Holanda Adelante Tiene dos monstruos Capaz de complicar A cualquiera En cualquier tarde Robben Y Van Persie Han sacado chapa De que Holanda Con ellos Quiere pelear Algo importante Impresionante Corría de Robben Antes Y una definición De un monstruo A 9 minutos Del final del partido 30 años Dice Pique Tremendo Tremendo Un arranque Impacta El de Holanda En esta copa del mundo Si yo le digo Que el partido Lo ganaba España No ha sido Usted no me cree Así es el mundial Estamos en Brasil 20-14 Esperando Por el próximo domingo Para ver a la Argentina Frente a Bosnia En esta producción De Fútbol para Todos Para la TV Pública Recorriendo A lo largo y a lo ancho De la República Argentina Empapados Empapados De Fútbol Que no jugó Que no jugó Un gran partido No No, 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 no Sin duda Que de los tres De los tres fantásticos Que tiene Holanda Fue El de menor rendimiento Lejos Lejos Yo le voy a decir Quien me gusta en Holanda Para mi es un relojito Cuidado Se la van a robar a Robben Y se durmió Torres, Torres, Torres Quien le gustó Para mi es un relojito En la mitad de la cancha Siempre De Jong Obviamente que me quedo Con Robben Que me encanta Van Persie Pero De Jong Lo que trabaja Lo que muerde Todos los relevos A mi me gustó mucho Blind El lateral por izquierda Metió dos pases gol Metió dos pases gol Y además Le ha solucionado un tema Que por ahí es complicado Caja Fabre Caja el centro La buscaba Torres El arquero que sale Files en que la tienen Después de los galácticos Que tiene Holanda A mi De Jong Me encanta No, no El trabajo que hacen los dos Tanto De Jong Como De Guzmán Ha sido Realmente importante Y es muy importante Porque es Cuando ellos tuvieron Claridad en la salida Ya no tuvo que jugar Tanto al pelotazo Holanda Y eso marcó también Una diferencia Una pesadilla Al arranque de esta copa Del mundo Eran ojos que no querían ver Los de Del Bosque Los de Casillas Los de Xavi Los de Iniesta 5 a 1 Le está ganando Holanda España Ahora pensemos Lo que se viene Para España Imagino aún Del Bosque Teniendo que Levantar la moral De un equipo Que la tendrá Por el piso Seguramente Más allá de la experiencia A ver después de esto Más allá de De todo De todo lo importante Que han jugado Estos Estos que han ganado Con el club Con sus clubes Y a nivel selecciones Han ganado todo No No les queda nada Por ganar Pero sin duda Que un golpe Como este Del mentón Como les está dando Holanda Debe ser Un golpe durísimo En lo anímico Y en eso Tendrá que trabajar El Bosque Además que ahora Se vendrán las críticas Este equipo Ya terminó Ya es pasado Están muy grandes Es parte del relevo Pique A buscarla va Beltman Le va a quedar La pelota Ahora para Ramos De cabeza Pique Aquí Busquets Aspiricueta Busquets Iniesta Había falta Contra Iniesta Tiro libre Para España Le toca perder A España 5 a 1 En Salvador Bahía En el Arena Fontenova Por el grupo B De esta Copa del Mundo Es no entender Lo que pasa Es no comprender Este arranque Por allá va Torres La pelota Será para Holanda La victoria De Brasil La victoria De México Sobre Camerún Pero sin duda Que el que golpea Fuerte la mesa Es Holanda Nada menos Que frente a España Con este 5 a 1 Así está viviendo La Copa del Mundo En este segundo día De Mundial Silesen Entramos a jugar Los últimos 4 minutos Del encuentro Tiro libre Tiro libre Para España Fabregas Xavi Busquets No podía Pedro Schneider Y aquí se viene Vinalud Y quiere el sexto Holanda Y hay tiempo Para el sexto Y acaba Belín La tocó el zurdo Puede ser un golazo Es un golazo Si le pega El arquero Casillas El arquero Casillas Estaba el sexto Robben Bomba Por el amor de Dios Impresionante Robben Tremenda bomba Con la zurda Tambalea Iker Tambalea Casillas Tambalea España En este arranque Tremendo Se perdió el sexto Si me escucha bien Se perdió el sexto Holanda Memorable Arranque Holanda En esta Copa del Mundo Segundo tiempo En donde Seguramente Hace mucho Que España no sufre Un cachetazo futbolístico Como el que le está propinando Holanda En esta etapa Tremendo Atajada notable De Casillas Pero cuando el partido Ya está 5 a 1 La pelota Será para Holanda Entramos a jugar Los últimos minutos Del partido Encantado Encantado con el partido Que estamos viendo Y compartiéndolo Con todos ustedes Además Sebastián Para Xavi Y este es Piqué Y aquí la tiene Ramos Y la regala Ramos Y señoras y señores Se viene el sexto Ahí va Si la cambia Está libre Pero no se la va a dar No, no Atención Atención que va Schneider a colocar Otra vez Schneider Schneider Le toca a la oreja Holanda España Sigue Schneider Ya busca Ya busca ser Lo más lindo Deion Deion Que juega como si Fuesen 0 a 0 Deion Robben Que tarde Que tarde Que tarde de Ramos Para Silesen Presionaba Pedro Jan Mat Presiona Iniesta Atrás viene para Beltman Demá nos va a reponer España Entramos a jugar El último minuto Platini El último De este partido La pelota va a ser Para Holanda El domingo Argentina El domingo El domingo Con el alma En el arranque De la copa del mundo Para el seleccionado De Sabela El domingo Argentina Bosnia No sabes que lindo Va a ser Volver a verte Argentina Aspiricueta Presiona por allá El jugador Blin Correctísimo Blin No tuvo fisuras Holanda Esta tarde Snyder Es cierto también Que España No buscó ese lugar También Y espere Lewandowski Que hay tiempo Para otro Espere Que hay tiempo Para otro Y puede ser De Snyder Y va a ser De Snyder No No es de Snyder Porque no estuvo En su tarde Ahí la tiene Casillas Cuatro más Cuatro más Del bosque Debe decir Hace falta Que den cuatro más Van Persi Una de las figuras Junto con este señor Con Robben Los dos han sido letales Fundamentales A la hora de ganar Este partido Histórico Y atención Y atención Que va Torres 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 Acaba de perderse El descuento Para España Parmí quiso engancharlo De dejarlo pasar de largo Pero hoy España No está No está para eso No está para esas tardes El campeón del mundo Quique Míralo Durísimo Pedro Por allá está también Piricueta El primer Gran golpe De la copa del mundo Lo está dando Landa Le quedan tres minutos Al partido Fueron cinco Y pudieron ser más Y con este resultado El árbitro también contento Porque su penal Dudoso Pasa la historia ¿No? Su penal La falta contra Casillas Eso sí fue Eso sí fue grave En el gol de Holanda Porque era el tercero La buscaba Robben Que no gira el partido En Salvador Bahía En el Arena Fontenova En esta producción De fútbol para todo Para la TV Pública Para toda la República Argentina En esta segunda jornada De mundial De pie aplaude Holanda Schneider Un concierto de fútbol Está dando el equipo Hoy con Remera Azul Martin Cindy Chiles En Robben Alba Pique Y para notar Que la contundencia Casillas le dice Terminalo Terminalo ya está Pero Casillas Desde el arco Le dice al árbitro Terminalo ¿Para qué diste los cuatro? ¿Lo vio? Sí, sí, sí Desesperado Porque lo termine Perfectamente Pique No es casualidad La contundencia De Holanda Fue uno de los Que más goles Anotó En las eliminatorias Así que a tenerlo en cuenta También Ramos Alba Iniesta Iniesta Schneider Fabregas Pedro Ahí va Pedro La tiene el compañero De Messi Sigue Pedro Ya no sigue más Pedro Le va a quedar Para Silesen A los gritos Casillas Le dice el árbitro Terminalo Se quiere pelear Pedro con Martin Cindy Va a golear Holanda Señoras y señores Se va a ir el encuentro Le quedan segundos A este partido Ahí está La gran figura Seguro para muchos De este encuentro Lo veíamos a Robben La imagen De Del Bosque Señoras y señores Ganó Golió Y da el primer Gran gol En esta copa Del mundo Brasil 2014 Holanda Acaba de golear Al último campeón Del mundo Por 5 a 1 En una noticia Futbolística Que ya está Recorriendo el mundo Tremenda victoria De Holanda Frente a España Por 5 a 1